Pasamos al tema que habíamos mencionado, el problema del sufrimiento. Alguien puede decir, bueno, pero ya el pecado, no se trata de mi pecado, de lo que yo hice, pero ¿qué hay del pecado cuando otras personas lo ejercen en contra mía? Lo que se llama el mal moral, cuando alguien me hizo daño. Yo no tengo nada que ver en este pecado, más bien es otra persona que actuó y me hizo daño. Me agredió, me afectó, he sufrido el daño de otra persona. ¿Qué hacer en este punto? Y es ahí cuando nos enfrentamos con el problema del sufrimiento. Y es una cuestión que siempre, siempre ha sido complicada para la fe cristiana. Hay respuestas, como yo dije, teológicamente, racionalmente, hay respuestas. El problema es el factor emocional en el tema del sufrimiento, lo que vuelve al asunto complicado. Pero ¿qué dice la Biblia del sufrimiento? Sabemos que el antiguo pueblo hebreo trataban también de dar sus explicaciones a esto. Y tenían una cierta idea de que el sufrimiento era causado por el pecado. Pero refiriéndose al pecado personal. Si una persona ha pecado, ha hecho daño, ha hecho mal, de alguna forma como retribución divina, la persona va a enfrentar mal, sufrimiento, enfermedades, todo este tipo, pobreza, todo este tipo de cosas. Pero en realidad, ¿la escritura qué nos dice al respecto? De alguna forma, el sufrimiento sí es consecuencia del pecado. Pero refiriéndonos al primer pecado, al pecado original. En Génesis capítulo 3, en los versículos del 16 en adelante, se muestran las consecuencias, lo que va a pasar por causa del pecado. Dice, Entonces, de alguna forma, podemos ver que el sufrimiento sí es consecuencia del pecado, hablando del pecado original. Pero no necesariamente del pecado personal. O sea, no necesariamente que haya una consecuencia directa de que por mi pecado yo enfrento una enfermedad, sufrimiento, y todo este tipo de cosas. O que si hago cosas buenas, me voy a evitar el dolor y el sufrimiento. Eso no es así, porque incluso el mismo pueblo judío y los autores bíblicos se empezaron a dar cuenta de esto. Y por esto hay salmos, como por ejemplo, este salmo 73. Es muy importante este. El salmo 73 dice, En verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. Dice, Yo estuve a punto de caer y poco me faltó que para que desvalara, sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Ellos no tienen ningún problema, su cuerpo está fuerte y saludable, libres están de los afanes de todo, no les afectan los infortunios humanos. Por eso lucen su orgullo como un collar y hacen gala de su violencia. Están que revientan de malicia y hasta les ven sus malas intenciones. Y etcétera. En este salmo, el salmista Asaf está expresando precisamente su experiencia de que más bien dice, Yo hago lo bueno, me mantengo limpio mis manos, dice, pero las cosas no me van bien. Pero más bien a los que no tienen a Dios, que hacen cosas malas, les va todo bien. Entonces, en la Biblia podemos ver esto, que no necesariamente existe esta teología de la retribución divina, de que si hago algo malo, Diosito me va a castigar en ese momento. O si algo bueno, Dios me va a premiar en este momento aquí en la tierra. No podemos ver eso. El mismo caso de Job, que ya se mencionó. ¿Qué vemos en la vida de Job? Más bien Job nos dice que Job era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Así comienza el libro. Y después enfrentó todo lo que enfrentó. Precisamente es una muestra de que no necesariamente al hacer algo bueno, me voy a evitar el sufrimiento. O por hacer algo malo, va a venir el sufrimiento. Incluso Dios después corrige esto de los amigos de Job, que le daban esa explicación, ¿no? Decían, Job, algún pecado has de tener, por eso te está pasando eso. Arrepiéntete, vuélvete a Dios y él te quitará ese sufrimiento. Entonces, eso podemos ver en la vida de Job. En el Nuevo Testamento también hay una ocasión en donde Jesús y sus apóstoles ven a un hombre que nació ciego. Dicen, ciego de nacimiento. Esto está en Juan 9. Y los apóstoles de Jesús se acercan y le dicen, maestro, para que él haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Porque hasta los apóstoles de Jesús tenían esta teología también de la retribución divina, de que si nació ciego es por algún pecado, tal vez de él o tal vez de los padres. Pero Jesús ahí les corrige, le dicen, no, ni él ni sus padres. Esto sucedió para la gloria de Dios. O sea, porque Dios tenía un propósito ahí. Pero no era consecuencia directa de su pecado. Sin embargo, en otra ocasión, esto está en Juan 5, versículos 13 y 14, cuando Jesús también hace un milagro de sanación. Dice, el que había sido sanado no tenía idea de quién era porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Después de esto, Jesús le encontró en el templo y le dijo, mira, ya has quedado sano. No vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Entonces, Jesús también está dejando aquí la idea de que sí hay cierto sufrimiento, que tal vez es consecuencia del pecado. Es decir, lo que la Biblia nos muestra es que no siempre el sufrimiento es consecuencia directa del pecado personal, pero a veces sí. Y obviamente sabemos que a veces, en experiencia, sí hay mucho sufrimiento que nos causamos nosotros mismos por nuestro pecado, por consecuencias directas de nuestro pecado. Pero también incluso hay sufrimiento que viene por hacerlo bueno. Y en la vida cristiana sabemos que es así. Por obedecer a Dios, por ser fieles a Dios, a veces vamos a enfrentar dificultades y sufrimiento. Santiago 1, versículos del 2 en adelante. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia, bueno, y etc. O sea, hay sufrimiento incluso por ser cristianos, por hacerlo bueno. Entonces, la idea aquí es nuevamente este equilibrio de que no es que el sufrimiento es causa del pecado, o a veces sí, pero incluso a veces hay sufrimiento por hacerlo bueno. Entonces, no podemos nosotros dar una explicación a la persona que está sufriendo y tratar de inmediatamente llegar y decirle algo has de estar haciendo. Es el peor error y el peor mal que hace un consejero, ¿no? Cuando la gente enfrenta una circunstancia, un problema y le dices que algo has de haber hecho, estás pecando. Eso hace más daño, porque nosotros no sabemos por qué. Y tratar de dar una explicación así apresurada, termina haciendo mucho, mucho daño, ¿no? Tengo un comentario en el chat. Primera de Pedro 5.7. Claro, sí, igual Pedro también menciona ahí que por ser cristianos también tenemos, enfrentamos diferentes pruebas o sufrimiento, ¿no? Entonces, si queremos dar una causa, una explicación de por qué este sufrimiento específico, no podemos dar una respuesta, ¿no? Claro que en general ya habíamos mencionado, en general se puede dar una respuesta de por qué Dios permite el sufrimiento, y es lo que vamos a mencionar. Pero por qué Dios permite específicamente la situación que está viviendo la persona, a eso es a lo que me refiero. Nosotros no tenemos que apresurarnos y dar una respuesta, ¿sí? Lo que tenemos ahí es un concepto general. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento de manera general en el mundo, no? Ahora, el desafío del consejero, como ya habíamos mencionado, no es dar una explicación, ¿sí? Y eso también tenemos que aclarar aquí. Consejería cristiana no es sinónimo de dar consejos. Consejería cristiana no es sinónimo de dar explicaciones. Consejería cristiana no es sinónimo de decirle a la gente lo que tiene que hacer. Muchas veces, consejería cristiana es estar con la gente. Acompañarle y guiarle a que la persona misma encuentre un sentido, un propósito a las circunstancias. Porque nosotros no vamos a tener todas las explicaciones. En Romanos, capítulo 12, versículo 15, esto es muy importante. El apóstol Pablo dice ahí, Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloren. ¿Sí? A veces lo primero es eso, empatizar. Ya vamos a hablar un poco más sobre esto. Pero estar con la persona, alegrarnos con el que se alegra y llorar con el que llora. Antes de proceder a dar una explicación del por qué le está pasando lo que le está pasando, ¿no? Ahora, claro está aquí, como cristianos ya había mencionado, tenemos una explicación general de por qué Dios permite el sufrimiento. Yo podría mencionar algunas ideas, ¿no? Hay mucho material, muchos libros, especialmente autores, apologistas que tratan este tema. Yo podría resumir en cuatro cosas. El dolor en la vida puede servir para formarnos. Y sabemos esto. Hay muchas áreas de nuestro carácter que no se formarían si no enfrentamos circunstancias difíciles. Yo no puedo aprender a ser paciente si no enfrento circunstancias donde estoy tentado a ser impaciente, que salen de mi control. Yo no puedo aprender a perdonar al que me hace daño si no hubiera gente que me haga daño. No puedo aprender a amar a mis enemigos si no tuviera enemigos. Entonces, de alguna forma, el dolor puede servir para esto, para formarnos, formar nuestro carácter. Pero otra cosa muy importante es que el dolor puede servir para alertarnos. Y esto es muy importante. Cuando nosotros, en nuestra salud, en nuestra salud física, tenemos un dolor, eso es una alerta de que algo no está bien. Uno no puede estar tranquilo si le duele el estómago. Porque si me duele el estómago, es que algo no está andando bien en mi organismo. Algo conmigo que me hizo daño. Algo está pasando. Entonces, es una alerta. Pero si yo no tuviera ese dolor, no me voy a dar cuenta y no voy a buscar una solución. ¿No es cierto? Por eso es que, algunas veces yo he comentado esto con mi esposa, a mí no me gusta tomar analgésicos cuando se trata de dolor de cabeza, por ejemplo. Porque lo que hace un analgésico es simplemente pasar el dolor. Pero el analgésico no me cura nada. No me soluciona nada. Solo me impide que yo sienta dolor. Entonces, a veces he tenido dolor de cabeza por alguna situación y de pronto mi esposa me dice, tómate un paracetamol o algo así. A veces digo no, porque si es que el dolor sigue aumentando, mejor voy a buscar una solución. Voy a ver al médico. Porque uno puede tomar un analgésico y le pasa el dolor, pero a veces los dolores de la cabeza son complicados. Algo puede estar andando mal. Y tenemos que buscar una solución. Y así en todo. Por ejemplo, hay enfermedades como la lepra. Por ejemplo, que un síntoma de esto es que la persona pierde sensibilidad en el cuerpo. Y una persona puede estar con la mano en el fuego que no se va a dar cuenta que está con la mano en el fuego. Y la consecuencia de eso va a ser que la mano se va a quemar. Mientras que el dolor, por lo general, es para alertarnos, que no metamos la mano en el fuego. Entonces, solamente pongo estas ilustraciones para entender que muchas veces en la vida, en el mundo en sí, enfrentar el dolor o el sufrimiento es para alertarnos de que algo no está bien. Algo está mal en el mundo. Algo está mal en nosotros. Y algo tenemos que hacer para corregir. Para buscar una cura, una salida. Y entonces, de alguna forma, el dolor nos alerta, ¿no? Una tercera cosa es que el dolor puede servir para guiarnos. Esto ya comentaba mi hermana Dianita también en su testimonio. A veces no entendemos por qué nos pasa algo. Pero a veces, por eso que nos pasa, levantamos la vista al cielo. Y buscamos más de Dios. A veces el dolor nos obliga a levantar la vista al cielo. A veces cuando todo va bien en la vida, ni siquiera nos acordamos de Dios. Por el momento que algo empieza a salir mal, levantamos la vista al cielo. A veces el dolor nos guía. Y una cuarta cosa es que el dolor puede servir para unirnos. Y esto es muy importante, lo que lee el texto de Romanos 12, ¿no? Lloren con los que lloran. Alégrense con los que están alegres. Lo que leímos en Gálatas. Hermanos, si uno de ustedes está en pecados, si son espirituales, restaúrenle. Ayúdense a llevar las cargas los unos de los otros. Y cumplan así la ley de Cristo. A veces el dolor sirve para que estemos unidos. Para que dependamos los unos de los otros. Para que no seamos autosuficientes. A veces pasamos dificultades y esas dificultades hacen que estemos más unidos. Que busquemos ayuda y que recibamos ayuda. Y eso a veces nos une, ¿no? Son cuatro cosas que he mencionado aquí. Que no quiero decir que esta ya sea la explicación filosófica, teológica, sobre el origen del propósito, más que todo de la maldad. No. No, no, no. Hay mucho que se puede hablar sobre este tema. Pero son ciertas ideas que nos pueden ayudar. Específicamente el momento de la consejería. El momento de la consejería. Y ahora, ojo, que nuevamente aquí. Estas son cosas que nosotros tenemos que saber. Pero no necesariamente vamos a tener que decirlo. Es decir, una persona viene a mí con un problema. Y antes de que me acabe de contar el problema, yo ya empiezo a decirle estas cuatro razones de por qué Dios puede estar permitiendo el dolor. No. No, no, no. Ya vamos a hablar sobre eso. Si no, estos son fundamentos teóricos que nosotros debemos conocer. Y debemos tener claro, ¿no? Y ahora, ojo, que nos vamos a hablar sobre este tema. No, no, no. No, no, no. No, no.